Hola amigos de Trail Rain Review, estamos en Austin, Texas en The Running Event, desde donde os estamos presentando las novedades para el mundo del trail para el próximo 2020 y ahora como podéis ver estoy en el stand de Saucony, donde la marca americana lo que ha hecho es renovar completamente la colección de zapatillas de trail para el próximo 2020, haciendo modelos nuevos y sacando versiones nuevas de los ya existentes, así que renovación total y completa de la gama de zapatillas de Saucony. Yo ahora os presento la nueva Saucony Peregrine Ice Plus, esta zapatilla destinada específicamente para correr sobre terrenos como pueda ser la nieve y el hielo y de ahí su nombre Peregrine Ice Plus. ¿Y por qué? Bueno pues fijaos porque incluye la nueva suela Vibram Arctic Grip destinada específicamente para correr sobre este tipo de superficie y es que fijaos estas zonas que veis aquí con varios colores están hechas de un material entre plástico y textil que lo que hace es que cuando pisamos sobre este tipo de superficie como es el hielo tengamos tracción tengamos grip y no salgamos volándonos no resbalemos, esto es lo que consigue este material este Arctic Grip. Por lo demás una zapatilla con perfiles más bien bajos de 26 milímetros detrás 22 milímetros delante lo que hace un drop de de esos 4 milímetros ya tan característicos de la peregrine y un upper que es repelente al agua vale no impermeable pero lógicamente si vamos a correr sobre ese tipo de superficies lo que vamos a tener es necesidad de mantenernos un poco aislados de lo que sería pues el agua el hielo las salpicaduras de la nieve etcétera una zapatilla polivalente en cuanto a distancias más bien destinada a corredores más bien ligeros donde ya hemos eliminado el sistema de fijación iso vale este exo esqueleto aunque como veis sigue presente por lo menos incrustado en lo que sería el upper para estas peregrine ice plus que tienen un peso de 298 gramos y un precio en eeuu de 150 dólares así que habrá que ver cómo llegan a qué precio llegan a españa nosotros las probaremos como siempre en vuestra página web cuando las tengamos entrar en review.com y podéis ver también la review aquí en vuestro canal youtube hasta la próxima